¿Qué te falta, Lustó? Fútbol para todos. En la cancha de Tigre. Tigre y Godoy Cruz de Mendoza. Lo buscan a Lázaro. Ganó Lázaro. El Chilo Luna. Se banca la marca de Curbelo. Recupera a Salomón en la vuelta. Valles. Casi la pellizca a Morel. Luna. Luna. Salomón que entrega mal. Morel. Morel. ¡Gol! 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 ¡De Tigre! Recuperó Pacini. Va a la contra de Tigre que maneja Luna. Se la tiraron a Ayala. Allí va el delantero paraguayo. La va a aguantar Ayala. Luna. 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 Continúa Luna. ¡Qué pelota para Pacini! ¡El arquero! ¡Fotá, caro, gol! ¡Gol! 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 ¡Gracias!